... Ellos han sido los protagonistas, los que forman parte de Diario de Ávila y los que hacen que cada día el periódico refleje las noticias de la capital y la provincia, profesionales de la comunicación, colaboradores y toda la familia del Grupo Promecal, dándolas gracias por estos 120 años vividos, contando la historia de nuestra tierra. La sociedad zabulense arropaba a un medio que es referencia, que se adapta a los tiempos y que mira al futuro de la mano de sus lectores. Sin duda es la imagen del día y en este informativo les dedicaremos los minutos que merecen. Felicidades a los compañeros de Diario de Ávila. Bienvenidos a todos ustedes al Tiempo de la Información en la Ocho, su televisión más cercana. Vamos con titulares. Una gala en la que se entregaron cuatro reconocimientos. La vocera, símbolo de los periódicos del Grupo Promecal, como muestra de agradecimiento y reconocimiento a la Casa Social Católica, la Fundación Víctor Sastre, la Alianza Nissan-Renault Mitsubishi y a la Escuela Nacional de Policía. Una tarde-noche marcada también por la música. El abulense Jorge Marazu presentaba uno de los temas que formarán parte de su nuevo disco, Voz y sonido de piano, que se transformaban en dibujos y una atmósfera distinta con Fran Perea, que tras ocho años vuelve a los escenarios en el ámbito musical. Y en este jueves 29 de noviembre hay más asuntos en la capital y en la provincia. El Ayuntamiento da los pasos para materializar varios proyectos enmarcados dentro de los presupuestos participativos. Uno de ellos es la remodelación integral de la Plaza Teniente Arevalo. Para ello, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación de dichas obras, que salen a licitación por algo más de 700.000 euros. Este ha sido, como decimos, uno de los asuntos tratados en Junta de Gobierno. Nos desplazaremos también a la provincia, en concreto a Piedraíta, porque allí, mediante una firma, la Diputación vende el suelo industrial del polígono del Soto de la localidad, para que en el futuro próximo se impulse la economía del municipio y también de la zona. Y, por supuesto, habrá espacio para los deportes. En cara una nueva jornada la cultural-deportiva cebrereña, que viaja a un campo difícil de los muchos que hay en el grupo octavo de tercera división. Se mide al Almazán, que viene de golear. Los de Pepe García siguen con bajas y, quizás, el míster tenga que contar de nuevo con juveniles de la zona norte para completar la convocatoria. El que está en plena progresión es Álvaro López, que con su clase y sus trucos ha fascinado en el Campeonato del Mundo de Freestyle Fútbol, disputado en Varsovia. Ha agradado a público y rivales. Sin duda una experiencia que le permitirá crecer en esta disciplina, en la que ya se ha enfrentado a los mejores. En cuanto a lo meteorológico, nos quedamos con esta imagen. Cielos cubiertos, por lo general, en toda la provincia. Algunos chubascos dispersos respecto a las mínimas. Ha sido de cero grados en la capital, a la una de la madrugada. Y en el puerto del Pico ha sido negativa, cuatro bajo cero, a la una y media de la madrugada. Salen a licitación las obras para remodelar la plaza teniente Arévalo, por un importe de más de 700.000 euros. Tras todos los pasos administrativos de adjudicación, una vez iniciados los trabajos, las obras tendrán una duración de unos nueve meses. Cabe recordar que esta intervención es una de las iniciativas contempladas en los presupuestos participativos. En Junta de Gobierno ha quedado aprobado el expediente de contratación de las obras de mejora y rehabilitación de la plaza teniente Arévalo, que salen a licitación por un importe de 706.000 euros, IVA incluido. Será un proyecto integral de dicha plaza para revitalizar esta zona del centro de nuestra ciudad. Habrá una zona de parque infantil de más de 100 metros cuadrados, con un proyecto de 105 metros cuadrados. Habrá aproximadamente 168 metros cuadrados de césped, 47 metros cuadrados de plantas aromáticas, 70 metros cuadrados de acero corten y 1.510 metros cuadrados de zona de granito. En total se actuará en una superficie de 1.900 metros cuadrados, dando lugar a un espacio 100% accesible y en el que la iluminación ornamental también tendrá un importante papel. Se lleva a cabo una iluminación sobre todo por jerarquías, en las que se da mayor importancia, en este caso al monumento, y dentro del monumento se establecen también jerarquías. La torre, las puertas o algún elemento arquitectónico que sea destacable, pues se destaca con la iluminación. En cuanto a la iluminación general, habrá 1.000 vatios de energía LED y no faltará la zona adoquinada característica de esta plaza. Además, cabe recordar que en dicho emplazamiento se instalará una estatua de Tomás Luis de Victoria. Una vez adjudicada la obra, los trabajos de intervención durarán unos nueve meses. Y este no ha sido el único proyecto dentro de los presupuestos participativos que se va a materializar. También en Junta de Gobierno se ha aprobado el expediente de contratación de las obras de sustitución de cubierta y reparaciones varias en la Casa del Maestro de Narrillos de San Leonardo. En otro orden de cosas, se ha adjudicado una operación de préstamo a largo plazo para refinanciar deuda a Unicaja Banco por un importe de 7 millones y medio de euros. En cuanto a las reservas de agua, estas están al 54% de su capacidad. Y en el ámbito municipal, hoy ha sido el Partido Socialista el que ha dado a conocer sus dos mociones, las que llevará al Pleno de mañana. Una de ellas está centrada en el Plan Ávila 2020. El PSOE plantea para el Pleno de mañana en el Ayuntamiento una moción con tres puntos específicos sobre la estrategia Ávila 2020. El primero de ellos se centra en instar a la Junta que invierta fondos para esta iniciativa, ya que aseguran que más allá del Plan Industrial Renault-Nissan no ha aportado ninguna cuantía más. El segundo punto se refiere a pedir al Ayuntamiento a que ejecute los 550.000 euros presupuestados para dicho fin. Y por último, un tercer apartado sobre el convenio firmado entre la Diputación y CONFAE. Que se suspenda dicha firma para que entre todos podamos debatir la conveniencia o no de la firma de dicho convenio o hacer las aportaciones que sean convenientes con la concurrencia también de los sindicatos. En una segunda moción, el PSOE propondrá al Ayuntamiento que instale los denominados puntos violeta en las fiestas locales o eventos multitudinarios para evitar casos de acoso sexual. Para informar, para disuadir de las agresiones que de este carácter se producen, sobre todo aprovechando que son eventos multitudinarios y donde se ingiere alcohol, etcétera, etcétera, que ya saben ustedes que es la coartada que utilizan muchos hombres para acosar sexualmente y agredir sexualmente a las mujeres. Un pleno en el que buscaran el apoyo de los diferentes grupos políticos. El secretario de Política Municipal del Partido Socialista, Pedro Muñoz, muestra su satisfacción por el anuncio de la reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Cree Muñoz que devolver las capacidades a los ayuntamientos no compromete la recuperación económica, sino que hace sostenibles a estas entidades. Para el socialista la reforma es necesaria y urgente para que esté lista antes de las elecciones de mayo y que los gobiernos locales puedan ver restablecidas sus competencias para poder, así, ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y dar respuestas a sus necesidades. Y desde Valladolid nos llega la siguiente noticia. Todos los grupos con representación en las Cortes han respaldado una proposición no de ley del Partido Socialista, cuyo texto se ha modificado tras incluir enmiendas que supone que Ávila, entre otras provincias, tenga unidades de ICTUS antes de que concluya 2019. En filas socialistas destacan que esta acción evitará la desigualdad existente entre los pacientes. Más asuntos ante las próximas elecciones sindicales para elegir representantes de personal docente no universitario en la provincia. En la primera cita, que será el 4 de diciembre, UGT ha presentado su candidatura. Una candidatura con representación de todos los estamentos del colectivo docente y también de todas las zonas de nuestra provincia. Con esta lista, UGT plantea seguir trabajando para mejorar la educación pública y subraya la necesidad de una equiparación salarial entre todas las comunidades autónomas. UGT ha planteado algunas medidas urgentes que han de tomarse. La aprobación del alonce y negociación de una nueva ley educativa con el máximo consenso de todo el ámbito, tanto político como educativo, a todos los que pueda afectar. También planteamos la derogación de los decretos del 2010 y del 2012 de racionalización del gasto público que tanto han perjudicado a las condiciones laborales y salariales de los docentes. Desde hoy, el polígono del Soto, en Piedraíta, tiene nuevos dueños. De esta manera, la Diputación de Ávila, propietaria de estas parcelas, vende este suelo industrial que, presumiblemente, impulsará la actividad económica de la comarca y el empleo. Con esta firma, los cinco compradores han formalizado la adquisición de parcelas en el polígono industrial del Soto, en el municipio de Piedraíta, propiedad de la Diputación de Ávila. La Diputación se ha reservado cuatro parcelas, cuatro parcelas que se van a poner a disposición del servicio de vías y obras, como lugar de almacenaje de todo lo que es el material que se utiliza habitualmente para el mantenimiento de carreteras y también se han sacado a licitación 21 parcelas. De esas 21 parcelas se han vendido las 21. Estamos hablando de parcelas que aproximadamente tienen una media de unos 400 metros cuadrados. La Diputación adquirió estos 8.000 metros cuadrados de terrenos en 2008 y los urbanizó con un plan Reindus en colaboración con el Ministerio de Industria. Tras un intento de venta en 2010, ahora este proceso se cierra. Me siento doblemente satisfecho el saber que la industria en Piedraíta se va a mantener y que sobre todo habrá industrias industriales, en este caso, que saquen adelante estas parcelas, este polígono. Pues yo creo que también va a ser bastante importante que los puestos de trabajo se puedan crear en estas empresas o sobre todo que no se tengan que ir fuera. Unas parcelas que salían a la venta por 33 euros el metro cuadrado y que han sido vendidas por un precio medio de 41 euros el metro cuadrado. Diario de Ávila ha celebrado con toda la ciudad sus 120 años de vida. El reconocimiento a la dedicación de los trabajadores de este medio con todos los avulenses quedaba patente en una gala en la que el periódico aprovechaba también para premiar la labor de cuatro entidades. Repasando algunas de las portadas históricas de Diario de Ávila, comenzaba la gala en un lienzo norte que brillaba con luz propia. El primero en tomar la palabra era el director de Diario de Ávila, que aunque recurría a Gardel para afirmar que 120 años no es nada, lo cierto es que son una buena parte de la historia de Ávila bien contada desde las páginas del rotativo que ayer celebraba su 120 cumpleaños. Se han caracterizado por la acertada gestión empresarial, por el respaldo de nuestros lectores, pero sobre todo por quienes nos han permitido seguir avanzando a lo largo de los años. El tejido empresarial provincial ampliamente representado en esta gala, convencido de la fuerza y el impacto de la publicidad en medios impresos desde que nació Diario de Ávila. Un discurso emotivo y personal en el que repasaba las siete etapas de este periódico centenario y en el que Serrano tenía tiempo, como no, para reivindicar desde el periodismo. Seguiremos avanzando en las nuevas líneas de comunicación nacidas de las nuevas tecnologías, pero sobre todo Diario de Ávila seguirá defendiendo un servicio sanitario óptimo para los abulenses, unas infraestructuras acomodadas a las necesidades del siglo XXI, un tejido empresarial de oportunidades, una sociedad, si cabe, aún más solidaria. Y el agradecimiento a los trabajadores de esta casa, la casa de todos, que eran protagonistas por un día y que también estaban presentes en las imágenes que se proyectaban en la sala. Quienes estamos ahora y quienes estuvieron antes de nosotros, estamos dejando escrita la historia contemporánea de Ávila y tenemos el deber y la obligación de mantener la rigurosidad para seguir siendo notarios de todo lo abulense. No fue el de Serrano el único discurso de una noche en la que el apoyo institucional estuvo encabezado por la consejera de familia, la abulense Alicia García. Diario de Ávila es un referente nacional de prestigio, calidad, rigor y profesionalidad en el mundo de la comunicación. Recuerdos imborrables de su niñez con el periódico en las manos, la sensación de casa y la seguridad de que Diario de Ávila ha escrito su historia. Siempre pensando en beneficio de Ávila, porque creo también que Diario de Ávila es un ejemplo de medio de comunicación comprometido con la información, con la verdad, con el periodismo riguroso y de calidad. Y reconocía la labor de los trabajadores de este rotativo, los hacedores de esta pervivencia en el tiempo, que además en el transcurso de la gala, conducida por la redactora jefe de la 8 Ávila, Patricia Carrera, fueron los grandes protagonistas. Desde las butacas conocimos algunas de sus anécdotas en la redacción del periódico y como no podía ser de otra manera, cerraron esta gran fiesta. Son, como digo, los protagonistas de este 120 aniversario. Todos ellos forman parte del presente, muchos han sido testigos directos del pasado, pero si algo está en la mente de todos los que forman parte del Grupo Promecal y también de los que nos acompañan en esta noche, es seguir en el futuro, escribiendo, por supuesto, muchas más páginas de Diario de Ávila. Muy buenas noches y que cumplan muchos más. Como decíamos, una gala también marcada por los reconocimientos, no solo a la familia de Diario de Ávila y Promecal, sino también a cuatro entidades, la Casa Social Católica, la Fundación Víctor Sastre, la Alianza Nissan Renault Mitsubishi y la Escuela Nacional de Policía. Un día para dar las gracias, una gala para reconocer el trabajo, la trayectoria, los valores, características que forman parte de la Casa Social Católica, fundada en 1886, que cuenta en la actualidad con 4.000 socios y que conserva el recuerdo de un pasado glorioso en el deporte del volei, una semilla que sigue presente en distintos terrenos de juego, además de su ámbito social y cultural. Por todo ello, Diario de Ávila reconocía la labor social de la Casa. Gracias a mucha gente que me ha antecedido y que durante 137 años ha hecho una labor muy importante en la sociedad fabulense y bueno, para ellos me gustaría tener un reconocimiento porque han sido muchas las personas que en 137 años han pasado por aquí. Y bueno, también me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que colaboran con nosotros el día al día, porque sin ellos la verdad es que esta labor sería muy difícil llevarla a cabo. Gente que colabora, que ayuda, que mira por los demás, como lo hizo Víctor Sastre en 1982 cuando iniciaba el camino su entidad, con el ciclismo como excusa, bendita excusa para atraer a los jóvenes del barraco y alrededores. Escuela de campeones, de esperanza, de motivación. Este reconocimiento es todo lo que de una manera u otra hemos formado una cadena humana por el bien de toda nuestra juventud y por una sociedad humana, más humana y más justa. Víctor Sastre abrazaba a su hijo Carlos. Compartía con él y con todo su reconocimiento. El campeón del Tour de Francia continúa con el legado. Él impulsó el deporte como medida de escape y yo creo que hoy tenemos una sociedad que necesita también este deporte. Y yo, pues bueno, encantado de poder recoger este testigo, de apoyarme en personas que para mí son importantes y poder seguir con esta labor que creo que es realmente bonita. Una bonita labor que continúa y que forma parte de la provincia de Ávila, como la fábrica de Nissan. Premio al mérito empresarial para la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi, que emprende una nueva etapa en Ávila con casi 500 personas empleadas. Aspecto vital para la capital y provincia. Un reconocimiento para el esfuerzo diario, el trabajo diario de todos los trabajadores de Nissan Motor Ibérica y de la fábrica de Ávila que han conseguido que hoy estemos aquí y que hayamos trabajado estos 60 años y espero que otros 60 años más. También me gustaría agradecer a las instituciones de Ávila y de la región por todo el apoyo que nos están dando en la transformación y en el proyecto de cambio de la planta. Se presenta un futuro brillante para la fábrica de Ávila, aseguraba el máximo responsable de la parte industrial de Nissan en España. Y de pasado, presente y futuro, también sabe la escuela de policía. Un lugar por donde han pasado desde la apertura de la actual sede en 1986, más de 62.000 alumnos. Sin duda, un compromiso con la ciudad. Toda una responsabilidad. El 90% de los policías que hoy en día prestan servicio en España se han formado en estas aulas, en Ávila. Con lo cual, Ávila ya es un referente. De hecho, hablar de escuela de policías y hablar de escuela de Ávila ya son sinónimos. Todo el mundo entiende a qué nos referimos. Y en cuanto a la relación con el diario de Ávila, antes ha salido en el vídeo, siempre ha sido buena y estrecha, pero principalmente desde el año 1996, en que el diario edita nuestro periódico, el periódico que se llama evidentemente la Escuela de Ávila. Todos recibieron la vocera, un símbolo de gratitud, de reconocimiento al esfuerzo, el símbolo de los periódicos del Grupo Promecal. La música, la melodía que marca la vida. Un ámbito muy presente en las páginas de Diario de Ávila, que también llegaba a la gala. Un capítulo musical que abría Jorge Marazu, que cantaba y tocaba al piano el tema Estuve a punto de salvarlo, que formaba un álbum que formará parte de su próximo trabajo. Notas abulenses que luego se desplazaron al sur con Fran Perea, que después de ocho años vuelve a los escenarios para cantar su álbum, Viaja la Palabra. Ellos modularon su voz para acompañar a Diario de Ávila en su 120 aniversario. Y muchas fueron las personalidades políticas, empresariales y sociales que no quisieron perderse este cumpleaños tan especial. Una gala a la que se sumó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y que estuvo presidida por el editor de Diario de Ávila, Antonio Miguel Méndez Pozo. La sociedad abulense se volcó para felicitar a Diario de Ávila. Y es que, como señaló la consejera Alicia García, quien no ha respirado el olor a tinta y papel de la cabecera abulense mientras desayunaba con su familia. Yo considero al Diario de Ávila como una parte más de muchas familias abulenses, porque yo recuerdo desde niña como el Diario de Ávila formaba parte del día a día y sin duda pues hoy sigue formando parte. Una felicitación a la que se sumó el editor de Diario de Ávila, Antonio Miguel Méndez Pozo. Es un ejemplo de lo que es el encuentro entre una sociedad y un medio de comunicación tan importante en ese enlace que día a día se ve y se refleja las inquietudes. Y al final, pues bueno, uno recoge lo que siembra. Una gala que contó con la participación de un nutrido grupo de políticos, entre ellos alcaldes y concejales de la provincia, procuradores, parlamentarios y, por supuesto, el alcalde de Ávila, el presidente de la Diputación, el delegado de la Junta y el subdelegado del Gobierno. Una información que creo que es objetiva y que creo que recoge todas las opiniones de lo que es una ciudad y una provincia. Una ciudad que está viva. Han hecho llegar la voz de la provincia, la voz de los pueblos, todos aquellos acontecimientos que han acaecido en nuestra provincia a todos los rincones, a todos los abulenses. Así que, por lo tanto, felicitar a Diario de Ávila. Muestro mi orgullo de pertenencia a esta tierra en la que un rotativo cumple 120 años, que afronta los retos del futuro con absoluta modernidad, con rigor, es sin duda un referente de opinión también para todos los abulenses. La función del diario de Ávila, que tuvo en 1978, no solamente para difundir las noticias referentes al referéndum de la Constitución española, sino también para pedir activamente el voto, el sí, a todos los ciudadanos de Ávila a favor de la Constitución española. 120 años que han estado al lado de la sociedad de Ávila y su provincia, contando las peculiaridades, las situaciones y también las oportunidades que tiene nuestra provincia y también dando una información global. También estuvieron representados en esta celebración los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el tejido asociativo abulense, el mundo académico, los empresarios y sindicatos abulenses y el obispado. Nos permiten que las instituciones sociales, de la Iglesia, civiles, podamos comunicarnos con la sociedad. Incluso ellos, el mundo del deporte abulense que tantas páginas ha llenado del diario, no se quiso perder esta oportunidad para poder decir al rotativo felicidades por otros 120 años más. Una celebración que en este jueves ha continuado. Todos los que componen Diario de Ávila han posado así, ante una tarta conmemorativa para celebrar este aniversario, deseando que este capítulo de su historia se recuerde en el futuro. Un dato importante, la gala 120 aniversario de Diario de Ávila se podrá ver aquí, en la 8 Ávila, el próximo viernes, día 7 de diciembre, a partir de las 9 y media de la noche. Momento para conocer la actualidad deportiva. Poner rumbo a un campo complicado es lo que hace la cultural deportiva cebrereña este fin de semana. Visita al Almazán, con ganas de sumar. La derrota por la mínima ante el Atlético Astorga ya está olvidada, aunque queda la sensación de haber merecido más ante un rival de los llamados a estar arriba. Ahora toca visitar al Almazán. Por lo general, un duro rival en casa. La idea es seguir compitiendo con la misma intensidad que lo estamos haciendo, sabemos que vamos a un campo complicado, pero nuestro momento de forma no es malo, por lo tanto vamos a intentar sacar algo de allí. El contrario llega tras ganar 2-5 a la Bañezta. Y José García, junto a su cuerpo técnico, ha preparado la semana con vistas a cambiar la mentalidad. Jugar más al fútbol de forma combinativa, por lo tanto los entrenamientos cambian un poco ese perfil, pero tenemos una idea muy clara de lo que queremos y vamos a intentar transmitírselas al futbolista para que lo desempeñen el sábado. Sigue la baja de Chino Zapatera por lesión. Se suma Perdi por sanción. Recuperan los verdiblancos a Diego Pérez. Vamos a ser cautos en ese sentido, pero saber que los que jueguen están todos capacitados para sacar algo allí. Con esa intención viajan el partido el sábado a las 4 y media en La Arboleda. Le conocimos hace unos meses y ahora ha cumplido uno de sus sueños. Álvaro López ha dado que hablar, por sus trucos con el valor, en la cita más importante del mundo del freestyle fútbol. Después de proclamarse este verano campeón de España de freestyle fútbol, Álvaro López ha formado parte de la cita más importante del mundo de esta modalidad, disputada en Varsovia. Este abulense de 16 años supo demostrar su nivel en el grupo más complicado del torneo, midiéndose al ídolo local y rivales de Francia, Indonesia y Alemania. Lograba dos victorias y pasar al siguiente cruce. El representante español se batía en duelo ante Erlen Fagerli, contra el que caía. Al final este noruego se ha proclamado nuevo campeón del mundo. Los trucos de Álvaro López han conquistado al público y seguro que en un futuro próximo consigue igualar o superar lo logrado este año. Ojalá que Álvaro López consiga algún día los títulos que tiene nuestro siguiente protagonista, el patinador Javier Fernández, cuyas raíces están en Avala Cruz ha anunciado su retirada. El dos veces campeón del mundo y bronce en unos Juegos Olímpicos, además de campeón de Europa y de España en varias ocasiones, dirá adiós tras el campeonato de Europa de patinaje artístico que se disputará en Minsk, Bielorrusia, del 21 al 27 de enero de 2019. Quién sabe, quizás después, con más tiempo para él, disfrute más de su gente, de sus amigos y le podremos ver en Avala Cruz, municipio que puso una plaza con su nombre en agosto de 2015. Ahora es momento para la previsión del tiempo. Cielo despejado para mañana en la provincia abulense. En la Moraña las mínimas estarán en 1 o 2 grados en puntos como Arevalo o Madrigal de las Altas Torres. De camino a la capital, el Mercurio podría bajar hasta los 0 grados en Maello y Ávila. Hacia el Valle del Corneja las mínimas podrían marcar en negativo con 1 grado bajo 0 en Piedra Alavés. Más agradables serán los valores mínimos en el Valle del Tietar con 4 grados en Candeleda y 3 en Arenas. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alavés las temperaturas oscilarán entre los 3 grados negativos de mínima y los 12 de máxima. En Sotillo de la Dradadía agradable con sol durante toda la jornada. En la zona de Alberche Pinares tanto el Ciemblo como Cebrero se quedan con una mínima de 2 grados. En las Navas del Marqués temperaturas más bajas que en el resto de la provincia. Por tanto mañana en la capital 8 grados de máxima y 0 de mínima. De cara a los próximos días suben de modo considerable las máximas hasta los 16 grados el lunes. De esta forma nos despedimos pero lo hacemos desde el escenario de la Sala Sinfónica del Lienzo Norte con la voz, con la canción Estuve a punto de salvarlo de Jorge Marazu. Gracias por su confianza. Estuve a punto de salvarlo y fui tan torpe que lo vi caer. Tú no parabas de intentarlo Y yo como quien oye lloverlo Y cada noche me arrepiento Y saco todo lo que suelo guardar Hoy prefiero ser testigo Que tu dolor o tu enemigo Y yo como quien oye lloverlo Gracias.